Yo sé que no vendrás, por eso ya, ante la amplidur, dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío, dejar y la vivir en este mundo de tristeza, y la vivir, ay, mi manera, yo quiero ser, ay, nada más, prefiraré mi recordar un nuevo amor, tanto mejor, quisiera mirar, tanto lo dejar, quisiera vivir, ay, nada más, losing my way. Y yo sé que no vendrás, por eso ya, ante la amplidur. la oblido. Deja un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío. Deja y la vive en este mundo. De tristeza deja y la vive en mi manera. Yo quiero ser, no hay nada más. Prefieraré ni recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quisiera olvidar, tanto dejar. Quisiera vivir, no hay nada más. Oh, sí, my way. 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 Oh, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Oh, sí, my way.